El plan también contempla Algún contacto Sé que inconscientemente Mientras viajo siento el cuerpo En el descanso Y de repente sobreviene toda una pulsión Al menos en mí Cuando me despierto entre aparatos Que conforman y organizan Realidad cuántica Me cuesta entender que una y otra vez Llegamos tarde Tengo algunos años luz Restos de una familia Agujeros negros Densa gravedad Y creo que por cierto Hice otra canción Vengo de un planeta Que rompió el amor También guardo frascos Con respiración Para otro experimento Inocente no me siento Aunque mi mente lo aparenta Por fuera Todo como normal Voy a esperar de mí Traigo adentro mío Los recuerdos y atavismos De un lugar que pudrió Su ética No sé si ahora entender Si estoy dentro del tiempo O escapando Creo que está bien sentirme así No está mal sentirme mal La condición Siempre va cerca de una dualidad Que insiste en seguir Y ahora veo que a lo lejos El color de nuestra tierra Ya no es más azul Ni será Que por momentos me da pena Y me pregunto Si alguna vez no hicimos daño Vivo en una duda etimológica Que consagra Que consagra a la especie O a la humanidad En esta nave blanca Y solitaria Que ya no tengo noches Para irme a dormir Me acompañan rayos En la oscuridad Ya no existen roces Ni a quien saludar O besar un día de invierno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no